vean nada más el turbo cracks como estaban cracks aquí estamos en la privada y ahí que están diciendo que hacen aquí a las 3 47 am a ver para que lo vean bien para que nos ocurrió una broma mía baldo ya que tenía esto en la casa lo que es que tengo miedo a ver lo que vamos a hacer lo siguiente se nos ocurrió la broma y ahí dejó el que te traes afuera si está viendo este vídeo grabamos este día uno de la burbuja grabamos otras cosas y dejó el carro afuera nunca 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 lo deja afuera así que tenemos que aprovechar algo no esta broma medio pesada medio no de chile de chile no estamos ni es venganza ni nada es algo para que se caiga nomás como que aquí empezó otra vez la broma porque se nos ocurrió dijimos ok va es que está en mi casa y baldo yo contorreando ahí como cuatro horas y dijimos este contact crack que tenemos paulo usen venio en el salón y le dije me lo puedes regalar mañana te lo repongo y con esto que vamos a hacer que vamos a ponerle todo el gt3 así como si fuera como si fuera que una libreta de primario así machín y luego lo vamos a rayar pero tengo miedo de que se quede marcado el contact o algo eso no sé qué pero no creo y si sí y si sí pues que fue culpa de tuqui no es culpa de él porque se robó el carro de tuqui exactamente a ver ahorita estamos felices pero ahorita que se nos cuadre se va a enojar se va a enojar por más que sea una broma de contact y de rayarlo y que a lo mejor no queda rayado pues el poner el contact rayarlo y todo pues se va a cagar porque hacen esas pendejadas a las cuatro de la mañana también se va a cagar porque lo levantamos es que la neta cracks hoy fue un día de grabación cabrón está es cierto la burbuja por eso no lo metió la burbuja la dejó en el la cochera así abierta de hecho hoy también me hicieron una broma culeros ustedes bueno es tu venganza no es tu venganza es de chill no es mi venganza esto es de chill güey pero es ando chill no ando enojado de hecho ya también dejo el corbe de afuera para que vean nunca deja eso por ahí dejó la burbuja estirada y dejó el más adentro entonces no me cabía más así que así que cracks yo creo que vamos a tener que robarnos baldo y yo o poner la cámara tiesa o algo porque no voy a poder solo poner el contact no no se puede pero va a estar bien verga porque no va a poder abrir la puerta todo contacteado así y la caja de la cámara racita pues ya estamos aquí afuera de la casa y a ir güey ya tenemos el contact decidimos poner 10 metros 10 metros a ver pusimos la cámara aquí en el suru porque no o sea no tenemos tripié es el heredero tripié bro y el suru es el heredero tripié bro no se puede hacer de una persona entonces quiero que vean de aquí cómo lo vamos a hacer cracks lo que vamos a hacer es sacar así mucho tijeras trajiste si perro tenemos que hacer un así un tramote sin orden racita aquí tengo los las pizzeritas corta el abro tú de allá a ver que quede full akira acabo de poner el alerón alerón ok este hasta dónde pero hasta abajo hasta full ahí ahí mero corta el abro ahora de dónde empezamos a poner el contacto ya de aquí que es que no quede manchado no no hay problema si porque todos lo estamos poniendo no no lo va a cobrar en mi puta vida yo lo corro como libreto Pégalo No hombre Nos estamos mamando Pégala Mira Eso wey ¿Verdad es borrar una libreta o qué? Mira, mira Mira, mira Que quede flotando ¿Así? Quedó al llavazo ¿Así? Las tira No, mami Loco Es la libreta más cara que hemos borrado A ver, vamos por otro pliego Otra línea Otra línea Ahora Tengo esto Ajá Vamos de aquí abajo No mames, Josué Así está quedando el llavazo Mira, yo voy pegando esto Así como libreta Mira, mira, mira Ya soy experto, mira Eh, wey No mames, wey Dime la verdad, wey Tú ya te dedicabas a cerrar esto, ¿no? Es que le ponía wraps No mames, wey Está bien de esto, pero Eh, wey Pues es que me deja solo, wey Está bien, está bien, wey ¿Se alcanza? Sí, se alcanza No mames, wey El llavazo Hasta sobra Vamos a forrar el foco de una No, es que, es que Andale, wey Dios con madre, wey Ahora Hay que poner las líneas horizontales Para forrarlo todo completo Dale, wey ¿Y esto cómo se quita, Josué? Tiene hambre Ah, es que no hubiera venido yo ¿Qué hubieras hecho? Mames, wey Pues es que es tu puta broma, wey Yo no sé No es mi bro ¿Me la vas a dejar a ver otra vez? Sí ¿Me la vas a dejar a ver otra vez? Pasa cuadrada, pendejo, eh Pinche lintita chiquita Que no pudiste quitar Pinche idiota ¿Para qué lo haces tan todo? ¿Qué pendejo? No mames Es antisocial social club, wey Pero parece que es antisocial social club Ya más viejo que nada, wey Nos falta lo primordial No Nos falta algo primordial ¿Qué, wey? Hay que borrarle aquí De la puerta Hacia la otra puerta Para que no lo pueda abrir Es correcto, wey Eso es lo primordial Esa y la cajuela Yo creo que quedan como unos 5 metros Se hace mamón, wey Ya me dio miedo Es que no mames Ese puto monte, mira Ah No, hombre Vete a la chingada, wey No, pues ya hay que hacerla, pendejo Pero no, mames Imagínate una noche ahí En el pinche césped No, tira, le doy Rápido, wey Ya me dio miedo Pues deja No, tú voy allá Deja la cámara Ya no voy a ir No, no se escuchó ahí La piedra, wey Pues dale, ¿empezamos de aquí o de allá? No, ya ¿Le hacemos la tira grande O vamos a la vez así? ¿Qué? ¿Se escuchó otra vez? Se escuchó Pégale aquí, wey ¿En la primera puerta? No, no, no Este video no es de eso ¿Qué pedo, wey? Dale en vergüiza, wey Dale en vergüiza La puerta ¿En la puerta, en la orilla? Ah, ya entendí No va a poder Es el aire Nada, digo que es un SUV, wey ¿Hola? Traemos unas tijeras, século Ay, ya va ¿Cómo le da a poder? Pórtale, bro ¿Dónde están las tijeras? Acá está de mí ¿Dónde? Acá está de mí Mira, wey, no le pude abrir ¿Por qué las avintas hasta acá? Yo no fui Vean nada más La joyita que acabamos de hacer Josué y yo Ay, pero quiero que sepan esto Mira, este es el especial Chéquense No se puede abrir, wey Está en la línea No puedes meter el dedo para abrirla Pero venga para acá Aleróncito nuevo Alerón Suspensión ergonómica, bro ¿La cajuela cómo la abres, wey? La cajuela No sé, wey Ahí está el motor, pendejo Ah, la verga Pues no hay motor, wey Mira No, ya Y acá tampoco, mira ¿Cómo puedes manejar? No tenemos ni idea, wey Y acá Ahora sí Aquí la cajuela no la puede abrir No, esto sí nos pasamos de lancha, wey Yo creo, wey Eh, se viene lo chido, bro Saca los marcadores, bro Permanente Si pasan Permanente, bro Si pasa, valimos queso Rosita, ya pusimos el flash Porque no se veía ni madre Si queremos que vean cómo lo rayamos Mira Lo importante es aquí, bro Esto ya no es KS3, bro No, ¿eso qué es, wey? Mira, esto lo vamos a rayar, bro Mira, ¿viste? Eso ya no Ahora es K-C-R Zuru Zuru ¿Qué te parece? Y se vuelve a su... Turbo Turbo, ponle que es Turbo, wey Turbo No mamesa Pinchele otra culera Es mi firma, pendejo Ah, no No, ya tengo la verdadera, bro Chequete Tú ¿Qué? ¿Me? ¿La? ¿Por qué me pone bien, wey? Pe La No, pero no, ni siquiera sabemos Si esto nos pasa, wey La, wey A ver, pero es un buen marcador, wey No, déjame ver El Turbo Es el humo, pey ¿Cómo lo quito? ¿Qué tal? ¿Cómo? Ahí entra, po Primero te Echale saliva, échale saliva Echale saliva Eres un pendejo, pese Eres un pendejo No mames Es que no mames No se te mamaste, wey ¿Qué estás poniendo, bro? Cuádrate a la verga Eres un manco como Jair17 Abre aquí Acá, wey, le puse recabando YouTube Corazones Suscríbete ¿Cuál estuvo aquí? Jair momazo Ja, ja, ja XD Tuqui te amo Tuqui te amo A ver, es lo que le he avanzado, wey Aquí, wey, por ejemplo Tenemos que escribir así de que Tuqui Me La Pela Todita Completa O sea, todita completa ¿Y qué es una canción o qué? Puerta Puerta A ver Y así, wey ¿Qué dice ahí, wey? Es que me equivoqué, bro No, hombre, bro Lo voy a solucionar este problema, wey ¿Ya viste qué es eso? Ajá Si aquí le hacemos Unas Orejas, bro Buena solución No, bro, es que mira Lo que no sabes, wey Es que son manzanitas, wey O sea, son pepinos Y entonces son manzanas, wey Eh, wey Es un día de otra cosa Ah, no, wey Ya sé qué es, bro Esto, bro Pues es una cara, ¿no? Bueno, wey, lo quisiste mejorar, wey Pero el chile Me da más Está más turbio Ven Con Z, bro Sí, bro Venganza Ah Hay una flecha como miniatura aquí Espejo, bro Ah, el limpiaparabriso, el perro A ver, si casi no se ve por la luz Ah, dibújale el limpiaparabriso, bro Está lloviendo ¿Está lloviendo? Ya Dale una popo, wey De pate Ay, esto es mi corazón que yo hice No, hombre, bueno, se ve Ahí está Ahí está Te ayudé Para que sepa dónde es, mira Hazle un poema Si fueras Tuki Te haría el disfruti Agárate mi canal, bro Suscríbete Arroba Al Josué 07 Por debajo del brother, bro Porque si no, no va a saber que soy yo Ay ¿Qué? ¿Qué es? Guapo Ya me la estás cromando Ya te la cromé, bro Te estoy dibujando, bro Allá vaso, bro Mira Estás ya un flaquito, wey Te mamaste, wey Me puse La chinga Te mamaste, wey Pero ya engordé, wey Ah, ya entendí que es mi tercera pierna Es tu tripié, bro Aquí pon tu firma Y yo pongo la mía aquí Josué Josué Ah, está chida tu firma, perro Mira Brothers Es bueno Te toca tu firma, bro La mía no fue firmada oficial No mames, esa mierda, wey Erro cabal No mames, es puro puto rayadero Ahí te va La mejor firma de youtuber, bro Mira E R Esta es la K Te la estás sacando de los bodos, ¿verdad? Esta es la K Ya sabes que estás haciendo, ¿verdad? No sé, bro Pues tomelo ya Es que tenemos que echarle a alguien más Ahí crack Y si ponemos Kike El Kike El Kike El Kike El Kike Así, wey Kike Ando en medio, bro Vamos a entrar a su puta casa Y es que se dormía Y le rayamos la cara Crack, tenemos que entrar A despertar a su cuarto, ¿ok? Eh, pero dale un brazo O algo de aquí Levántate ¿Ves, Misha? Está aquí, pendej Está viendo la miedo, pendej Ya sé qué voy a hacer Me voy a acostar al lado Me voy a acostar al lado Y tú lo despierto ¿Qué pasa, wey? Levántese Levántese Levántense los dos A la verga, wey Qué pedo Levántense Deja dormir Levántense, levántense, levántense Deja dormir ¿Qué hacen aquí, pendej Levántate Benchoso Bueno, basta es cargar el palo, wey Levántate, levántate Wey, estaba viendo una parada Levántate, wey ¿No viste lo que le hicieron a tú, este? Estoy dormido Déjate mamadas Ale, vale Wey, ¿qué hacen aquí, wey? Ya se ha venido a la verga, wey Un poquito, wey Un poquito, levántese ¿Qué le hicieron a qué? Wey, rayaron el GT3, pendejo ¿Mi GT3? Lo rayaron No mames, wey Lo ray... Prendete, prendete Prendete Lo rayaron el GT3 Lo rayaron Wey, qué pedo Ey, ey Wey, deja dormir, cabrón Tengo que ir mañana al gimnasio Ya, déjate Wey, son tus pamadas No rayaron nada Ah, no Ah, no Bueno, déjalo Joder, fin de hace mañana Bueno, ya nos vamos Aquí se acaba todo Entre más tiempo pasa Más difícil es quitarlo Más difícil es quitarlo Jenga, wey ¿Qué es un maldición de nada? Ah, wey Al chile, wey Cuidado Cuidado No, no, no Es cualviendo, Waldo ¿Cuándo estás, pato? Un, seis Una varilla Wey, se había alargado, cabrón Dejé descansado Soy una varilla, soy una varilla Uy, la perro Me la puso al revés Hombre, se la puso al revés el pendejo Ey, ey, ey Solamente quiere presumir, wey, su espalda, wey Me la puso al revés Me, wey, pinche vato Es que piensa que es puro pedo, wey No, no, lo rayaron, wey Nosotros no Lo rayaron Lo rayó, wey No sabes quién No sé No sabes quién No sabes quién te lo rayó, wey ¿Qué le hicieron, perro? No mames Me pusiste PPF Te hicieron, wey, con el GT3, wey ¿Y este? ¿Surge CR Turbo? No mames Loco ¿Por qué no nos dijiste que tienes un GCR Turbo azul? Con esto no ¿Qué? Con este carro no, cabrón ¿Qué? Este carro no es mío, vale un verbo ¿Qué? ¿No se lo abierro? No te pases de verga ¿Qué? Con esto ¿Qué? No mames, wey Loco, hay que descubrir quién fue, wey No mames, wey Dice venganza Es que no logro ver bien Venganza de quién, wey Con este no ¿Venga? Con este carro no, cabrón Con este carro no Con este carro no Con este carro no Este no es mío, no mames Si vas a hacer eso no lo hagas a este cabrón ¿Qué le voy a decir a Arturo, wey? ¿Y yo qué? Wey, no 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 sé qué hacer, wey No sé qué hacer ¿Qué? No, pues, wey ¿Con eso no se juega? Con eso no se juega y jugaste culero, wey ¿Eh? Ey, ey, lo descubrimos Lo descubrimos El Quique ¿Qué onda, eh? Wey, no sé Con este no, cabrón Con este no ¿Por qué yo no fui yo? Con este no Wey, a ver Con este no A ver, a ver, tranquilo Wey, nosotros no fuimos Wey, vamos a despertar los vecinos Con este no juegues, cabrón Con este no juegues Ya, wey, ya Yo no fui Con este no juegues Yo no fui Con este no juegues Cuádate Cuádate a la verga No mames, ahí ¿Qué hizo? ¿Qué está haciendo? No mames, wey Se me enterró un puto vidrio, cabrón Ay, wey, súbete, ándale Súbete, súbete ¿A qué dice? Cuádate Cuádate Mira, wey ¿Qué dice ahí? ¿A ti qué dice? Mira Cuádate Ay, ay, el senfilero, wey Dejen de hacer estas mamadas, wey Mira, ¿qué dice ahí? Cuádate, cuádate, ándale Mira, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Cuádate a la verga Eres un malco, wey A ver, con estas cosas No, cabrón Ya, wey Con estas Con estas cosas No se juegan, cabrón Pues vámonos, wey Entonces Ustedes saben que no tengo dinero Para pagarlo, wey ¿Por dónde nos vamos? ¿Por dónde, wey? No sé, pero Wey, es que no quiero dejar ya ir así, wey Eso O se va a amar, wey Se va a amar con esta, wey Se va a amar No, mira, ven Mira, ven Mira, te voy a dar Se va a amar con esta, cabrón Eh, te voy a dar No me estés grabando Y quita la puta lámpara Mínimo Ten rechazo Para que vea a la gente, wey Quita la cámara Quita la cámara Quita la, deja de grabar Dámela Dámela Mira, aquí dice Tuki, te amo No se va a enojar Oye, ¿qué es esto, cabrón? No quiero olvidar, wey Mucha gente dormida, wey Pues claro, cabrón Pero mira Ahí dice Tuki, te amo, wey Es un... Wey, este puto carro No es mío ya Tú, Baldo No es mío, cabrón Pues ya sé, wey Checa, ¿cuánto cuesta el Mercado Libre? Saca ¿Cómo lo voy a pagar, cabrón? Con dinero, wey No tengo Tú sabes que no tengo dinero Por eso tengo bochos y suros, wey No me está yendo bien Tú pagalo, tú no me entusiasme Ustedes saben que no me está yendo bien Mira, chécate esto ¿Qué dice ahí? Saca el celular Es que no tengo datos, wey Soy de Juárez No tengo megas, wey Wey, saca el tuyo, wey Es que no, no, no No sirve ni mi celular, wey Wey, es que espérate Cabrón, es que ya dejen de hacerme cosas, wey Jair, no mames, wey Wey, no tengo dinero para pagarle, tú sabes Y yo te he contado, cabrón Y les he contado a ustedes Que no me está yendo chido económicamente, wey Por eso, pues Saqué la serie de los suros De los bochos, wey Pues gracias a Dios A la gente le gustó, cabrón Pero pues claro que no me está yendo chido, wey Para pagar esto, wey Por eso ¿A quién dices, wey? Espérate, cállate ¿Cuánto vale Porsche GT3? Cómpralo, wey 6.2 millones, wey Pídelo, pídelo, a ver, cabrón Mira, wey Por eso, espérate Wey, deja de grabar Lo que tuve que robar, wey Porque pues no tengo feras Para comprarme el mío, wey Tome, que yo que más quisiera Comprarme el mío, wey ¿Cómo lo voy a hacer para quitarle Me agrega favoritos ¿Cómo lo voy a hacer para quitarle El pegamento, wey Que le pusieron a esta mamada, wey Ya te ayudo ¿Esto qué es plástico o qué? No, deja de grabar, wey Hostia, yo no sé, José Fue la idea, wey Hoy se quedó No, wey ¡Miche baldo, wey! No existe una broma, wey ¿Qué dije, wey? Ya pasó nada, ya, eh Tranquilo, wey Una bromita chill, wey O sea, ni estamos enojados ni nada, wey Y ni siquiera rayamos nada, wey Yo todavía me sentí mal, wey Wey, el vergazo que le metiste a José, wey José, ¿estás bien, wey? No, wey Sentimentalmente Wey, se quedó el pegamento un poquito, wey Tenemos que lavarlo, wey No mames, wey, así estaba, wey No, pues ya no es nuestro problema Ya hay a nosotros, wey O sea, nosotros cumplimos con ponerle eso Para no rayarlo así, wey Ya, está todo bien, no es pegamento No mames, te dejó rojo aquí, wey No mames, wey Wey, están actuando pendejadas No, estamos actuando, wey, mira No mames, wey No sabes RCP, dale RCP, wey No mames, José, ¿estás bien? Es al chile, wey Parece que está grabando la broma esa Que esto es un pobre Wey, no estés mamando con tus bromitas Ahorita en estos, wey Me iba a caer, me iba a caer ¿Qué es que están mamando con tus putas, bro? ¿Qué es que están mamando? ¿Qué es que están mamando? No te pases de verga todavía No te pases de verga con tu... Ay, tú también fuiste Ya, así no se despega, wey Tú lo vas a cagar Al chile, wey Nosotros somos unos forradores profesionales A mí me gusta, wey Parece que nunca has forrado una libreta, wey Hasta me ha enoje, wey Hay que nos hablamos mucho en forrarla, wey Así se hace, mira Te voy a enseñar, mira ¿Hace así? Poco a poco, wey Poco a poco, wey Poco a poco, wey Porque no le haces daño, wey Mira, cómo se va a quitar mi firma, mira Mira ¿Qué es esto, wey? ¿La firma? ¿No se quitó? ¡Ah, se se quitó! O sea, nomás, no sé si ya Déjate de verga más ¿Qué es eso de le va a dar un paro? ¿Qué es eso, wey? Le va a dar un paro Pésame tu celular, wey No, ¿por qué? ¿Pero qué es la lámpara? No, se lo va a dar Se quedó el pegamento Tus pentejadas siempre 24 de la mañana, cabrón Y molestiendo, cagando el palo Las cuatro penas ¿No tienes cale o qué, wey? No, no ¿Lo corriste, wey? Ay, ay, pero ¿por qué dices que no tienes dinero, wey? Si monetizas, bien cabrón, wey Mira, wey Se quedó el pegamento, wey Pero eso se quita con polis Esa se quita con una lavada, wey Con una lavada Yo sé que con una lavada, pues, lavenlo, culo Pues la lavamos ¿Pero cobramos? ¿Cuánto cobramos? 500 Hombre, como si nada hubiera pasado Man, no pasó nada, bro ¿Vean? Para toda la gente que esté viendo este video Vean mi canal Cuando tú que lo vea, wey Este video Que yo sé que no ve YouTube Pero al final de cuentas Le va a llegar algún día, wey ¿Qué va a decir, wey? Mames, wey No, no ¿Qué va a decir? Primero que nada va a decir ¿Por qué está el Porsche ahí, wey? Pues una cosa es agarrarlo, wey Y robarlo Pero cuidándolo, wey Esto ya es maltrato, wey No seas mamón Ni con mis cosas, wey Ni con mis cosas de hacer esto Menos con cosas que no son mías, wey Pero después la idea de Josué Es cierto Pues sí, porque ese vato no tiene el carro, carnal Por eso no le duele Valo, ¿por qué siempre es tan culo? Fue la idea de los dos Dijimos de chile Yo no fui idea mía, wey Y es más, no le quiero decir a Yair Lo que le hiciste allá, wey Ey No, yo no le quiero decir a Yair Qué hiciste por aquí, wey Sígueme No, nada No pasó nada ¿Qué le hicieron? No pasó nada No, espérenme, que se llame Te ayudo, yo te ayudo, mira ¡Loco! No mames, yo te quedaste Ey, Aira, ayúdame, wey Ya La gente tiene razón Cuando dicen que dicen que es en cada palo, wey Tiene la pelas Todita completa, brothers Tengo el power Oh, estás cantando el rap, wey Estás cantando el rap Cuidado con eso Cuidado con eso que te llevas la manita Pues me la llevo, wey ¿Para mi caso o qué? Ándale, wey ¿Tan fácil ya? No, no pasó nada aquí, mira No, hombre, pero yo creo que hasta el mismo pegamento le dio una pulidita, perro ¿Otra vez? La verga Te voy a lavarlo, wey Ay, 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 bien tarde, wey ¿Cómo te lo vamos a lavar a las 4 de la mañana, perro? Se va a quedar el pegamento, se lo dejamos Eh, wey, pero hace sueño, wey Así va, wey, sueño Pero es para tu canal, wey Los monetizos, monetizos... Wey, no me vale verga eso, wey No es mi carro, cabrón Ya te dije que no... Tranquilo, wey No, ya, no puedo pararlo Ya no estoy grabando Estoy poniendo la luz, a ver, wey Ya, wey, ¿y me ayudan? Estamos todos llorando, wey Esto se puso muy sentimental, wey Yo tampoco me puedo comprar uno, wey En el... Me mames, me mames Wey Eh, no seas mamón ya, Josué Ay, llorazo, wey Pero ahí te vas, wey Le dimos en lo que más le duele, perro En las huevos Pero, wey, chique, cómo se quedó el pegamento, wey ¿Cuál pegamento? Yo no veo nada ¿Cuál pegamento, wey? Ah, pues una lava de... Ay, pues no es pegamento, wey Ya, no te lo vayan a verga, wey Déjame lavarlo, wey Eh, wey, pero este video no se lo vamos a ver ¿Este tipo de bromas sí te gustan, wey? Son unos inocentes Son unos inocentes Ah, wey, no son los inocentes Tengo que lavar, wey Títate la perra Espérate Tengo que hacer una cosa, ¿no? Ya, 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 wey No, espérate Si quieren, entren para que dan lo que tengo que hacer Piensa ahí, Misha Piensa ahí Ahora también te vas a subir a la mesa del centro Ok, wey, tranquilo, wey ¿Quieres alargar el video o qué hay? Ah, chile, wey No mames Ya nomás le dijimos que era para él Y así que fue como nuevo Mira, ni siquiera parece que le pasó a alguien Me iba a meter, wey No, pendejo ¿Para qué lo quieres meter? Pues tengo que lavarlo, wey Ya corta esa mierda, wey No voy a subir ese video